Oribe, eres una perra vendida Gonzalo, 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 Gonzalo Tranquilízate Gonzalo, tus hijos se están viendo Gonzalo Gonzalo, 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 Gonzalo Son la hermosa nacional Una chiva que las novedas Lávate el culo, con la barra Hola, mi nombre es Dayana Yo soy de San Juan de Río Cada 15 días vengo a ver a la América ¡Vamos América! Y antes de partir al juego me puse a leer toda la información que ha surgido durante la semana En los entrenamientos, los posibles jugadores que estarán en el once Y toda la información acerca de las Águilas de la América la puedes encontrar en OneFootball La mejor aplicación para seguir también el minuto a minuto de los partidos Aquí abajo en la descripción les dejo el link para que descarguen la aplicación Y aunque esté muy devaluado, este sigue siendo el clásico nacional El único partido en el país que divide en dos al país El único partido que puede parar ciudades Los demás son derbys, los demás son partidos muy pasionales Pero no le llegan a este nivel Tiene una historia, tiene un contexto Y se vive de otra forma totalmente Desde que te despiertas, estás pensando en el partido Estás esperando el pitazo inicial Y estás esperando que termine para saber que tu equipo ganó No se compara el clásico con ningún otro partido Vienen de Estados Unidos, vienen de todas partes del país A vivir este partido Así que no puede compararse con otro clásico Los demás son derbys simplemente Y hoy toca el clásico aquí en el Estadio Azteca Edición número 200 de partidos oficiales del clásico Donde siempre hemos tenido una amplia ventaja sobre ellos Principalmente cuando les ganamos el título Dos títulos de copa, un título de liga La ansiedad, el nerviosismo y todo lo que implica este partido Está al mil por ciento Todo el mundo está ansioso porque ya comienza este partido No se piensa nada más que en el once En lo que se viene Cuál será el primer gol, quién lo anotará Y cómo reaccionará el otro equipo Todo este desmadre, te lo evitas si tienes el abono Porque tienes el acceso es opresivo Esa es una gran ventaja Te ahorras una fila y un desmadre ¡Arriba la mesa! ¡Y el crema soy! ¡Esta noche tenemos que ganar! 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 ¡Es una gran ventaja! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vega el barajo! ¡Vámonos, pavola! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Esta noche! ¡Tenemos la vida! ¡Tú! Tuya, tuya, tuya ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí ya! 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 Olo,lo,lo,lo,lo,lo,lo,lo,lo,lo. El que en los Andes un chivo maripón. Olo,lo,lo,lo,lo, yo,lo,lo. El que en los Andes un chivo maripón. Olo,lo,lo,lo,lo,lo,lo. Cordovita eh. El taquito oh y que se hizo eso. El taquito fue toda la jugada. Dale, 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 ¡Hame! Dale. Miras, miras, miras se rompió lo rompieron la lesión se ve muy cabrona se rompió por lo tanto guido está así de no mames gol está de güey que pedo se fue lesionado quebrado quebró la falta la única forma que nos fue empujar mi corazón pintado de color te quiere ver campeón que sigue a donde vas la vuelta que le da si pierdes o ganas te quiere de verdad con huevo jalare, jalare, jalare jalare, jalare, jalare jalare, jalare jalare, jalare jalare, jalare el que no sale es un chivo maricón ¡Oy, oy, 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 oy! ¡El que nos hace es un chivo marico! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡El que nos hace es un chivo marico! 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 ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos a la América! ¡El que nos hace es un chivo marico! ¡El que nos hace es un chivo marico! ¡Bien! 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 ¡Están por la calle de la amargura! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo mejor que puede pasar es que desciendan perros! ¡Ahí está el pendejo que festeja barridas! ¡Venga, carajo! ¡No! 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 ¡ La anécdota de hoy es que el señor olvidó el boleto en su casa, no mames. El boleto más caro de la temporada. Tuvo que mandar un vivi a su casa que se lo traje. Nunca es que se pierde esto. Bien, bien, vámonos. Abre, cámbiala. Eso. Atrás. ¡Gracias! 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 Mi corazón pintado de color, te quiere ver campeón, decide a dónde vas, la vuelta que te va, si quieres jugar, te quiere ver campeón, decide a dónde vas. Mi corazón pintado de color, te quiere ver campeón, decide a dónde vas, la vuelta que te va, si quieres jugar, te quiere ver campeón, decide a dónde vas. Viene la salación, pero la que traemos, hemos ido de Puebla a partir nuestro mundo, no la traemos y ganamos. Lo, lo, lo ... Lleguemos a hacer sencilla márico Lo, lo ... Lleguemos a hacer sencilla márico Lo, lo ... Eso. Eso. ¡Río! ¡Río! Me lo dije, se comen cuatro, se comen cuatro, se la ven. ¡Llora, llora, llora, rebaño! ¡Llora! ¡Rébaño! ¡Son una burla! ¡Llora, llora, llora, llora! ¡Llora, llora, llora! Es que tengo mucho calor, güey. ¡Mucho calor! ¡Mira, qué calor tengo, güey! ¡Llora! ¡Llora, llora! ¡Llora, llora! ¡Llora! ¡Llora, llora! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jugadores lesionados y que nos lesionaron. Cuanto a todas las intensidades, les partimos la muestra. Gonzalo, contrólate. Tus hijos se están viendo, Gonzalo. ¡Gonzalo! 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 Tranquilízate, Gonzalo. Tus hijos se están viendo, Gonzalo. Saludos a la banda de crema. Un saludo a la banda de crema. Esto es todo, mando saludos. Saludos a la crema soy. ¡Vámonos, cremas, la puta madre! Un saludo para todo el olivar del corte de arriba de la América. Saludos a la gente de Prado. Soy el Crema, saludos. ¡Ganamos, perros! Saludos. Saludos a la América. Un saludo hasta Guadalajara, como siempre. El América está en casa. ¿Quién es el papá? Papito llegó. Saludos para la casa de Puebla. Saludos para el Crema, soy.